Tres integrantes de una familia que viajaban a bordo de una camioneta Hilux y una pasajera de un autobús que cubre la ruta Managua-El Rama son las cuatro víctimas fatales que dejó la triple colisión de tránsito que se registró la noche de este lunes 17 de abril, a la altura del kilómetro 48 de la carretera El Papayal, en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua. En el accidente se vieron involucrados una rastra, la camioneta y el autobús. Una invasión de carril provocada por el conductor de la rastra sería la posible causa de esta tragedia, según afirmó un ciudadano que omitió su nombre, pero que aseguró ser el ayudante de la unidad de transporte colectivo. El testigo afirmó que la camioneta y el autobús León de Judá iban en el mismo carril cuando el conductor del furgón les invadió y se pasó llevando a la camioneta, provocando que se volcara fuera de la carretera. Producto de dicha mala maniobra, el autobús impactó el contenedor del furgón. La unidad de transporte colectivo había salido a las seis de la tarde de la terminal de Managua, rumbo a Ciudad El Rama, donde tenía previsto llegar a las 12 de la noche. Entre los 47 pasajeros que llevaba a bordo el autobús, resultó fallecida la señora Justina Orozco Herrera, originaria de la comunidad La Esperanza en El Rama, según reportó Lester Munguía, técnico en emergencia y oficial de turno de la unidad 4 de la Cruz Roja Nicaragüense de Don Bosco. De los cinco integrantes de la familia Duarte Ríos, que viajaban a bordo de la camioneta Hilux, resultaron fallecidos los hermanos Javier Antonio Duarte Ríos, José Eddy Duarte Ríos y María de los Ángeles Ríos Duarte. En tanto, Erika Chavarría Ríos y Marjorie Chavarría Duarte, quienes también viajaban en la camioneta, resultaron con lesiones graves y fueron trasladadas al Hospital Yolanda Mayorga, en el municipio de Tipitapa. De acuerdo a la versión oficial de la policía, el hecho ocurrió debido a la combinación del alcohol, exceso de velocidad y la invasión del carril del conductor del furgón. Tras el accidente, el conductor de la rastra, Francisco Humberto Mendoza, se había dado a la fuga, pero fue capturado por agentes de la policía y al realizarle la prueba de alcoholemia, estadio 1.44 gramos de alcohol por litro de sangre, según agentes policiales. El conductor del furgón se encuentra detenido y fue remitido al Ministerio Público por los delitos de homicidio y lesiones. Para Noticias 12, Luisa Centeno.